Antonio, ¿cómo se va a hacer la convocatoria para algunos temprana y pronta? Es invitarlos a la inauguración de la Galería Alfredo Arcos como un merecido homenaje a uno de los muralistas y primeros pintores del municipio de Ciudad de Tlahuacoyo que destacó por su forma contestataria en pintar perros hambrientos cuando en el Zahualcoyo no había coyotes sino más que perros, según entiendo de su obra. Ahora reivindicada por la revolución sandíista, que se le agradecemos a una mezcla de éter y amoníaco que ingirió el maestro y entonces finalmente hacemos esta galería como un homenaje al maestro Alfredo Arcos y qué bueno que sea un homenaje en vida porque muchas veces y tristemente los homenajes se hacen cuando las personas ya han partido, ¿no? Entonces que ese sea un buen augurio de que en este lugar se va a presentar constantemente la obra del maestro en toda su dimensión, ¿no? Un fuerte aplauso para el maestro Alfredo Arcos. Además, el equipo fue a ver el mural que el maestro pintó en el techo de aquí de la galería y bueno, quisiéramos que también viera su obra, pero eso yo creo que más adelante porque ahí la tenemos, no la curamos, la esperábamos para curarla, hacer el curado con el maestro. En verdad que esto sirva para estimular la preocupación por la cultura independiente que siempre ha sido la representativa del municipio, aunque no me gusta mucho la palabrita pero ahorita no encontré otra y qué bueno que la gente está viva, ¿no? Qué bueno que está haciendo cosas a pesar de lo que siempre pasa a nivel cultural aquí en el municipio y también qué bueno que sea un espacio vivo para otros artistas y espero que la siguiente exposición sea la de Cuaya, por ejemplo, o la de otro artista que falleció hace unos dos semanas, por ejemplo, por el DF, que no es nada más de Nesa, ni Paranesa, que se vea que es un poco un retrógrado de cualquier artista que se respete como pintor. O sea, la situación geográfica te limita, pero también te debe impulsar a arrancarles la piel a otros espacios geográficos, ¿no? A otras culturas, a perder de otras culturas, ¿no? Están encerrados y también aportarles a otras culturas nosotros, ¿no? Yo creo que es ya tiempo de intercambios culturales con otros continentes, ¿no? Por eso ya lo veíamos de hace 20 años y qué bueno que están aquí y pues vamos a echarle a la chela, ¿no? Ustedes que pueden. No corten. Yo creo que sí cortan. No. Me falta un pulque. Aplausos Aplausos ¿Los vamos a esperar? ¿Cómo no? Aplausos 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 Que a un coyote le dieron sandía y que se murió por la ingesta de sandía Yo como sandía casi diario y todavía no hemos muerto Este... hace años De los coyotes No, pero este coyote que se murió ¿Verdad tu hogar? Sí Yo sé que hay unas sandías en el norte del país se llaman sandías coyeteras y bueno, comiendo sandía y pintando aquí le hicimos esta macha a este espacio nuevo de nuestro Toda Ojalá que sirva para punto de cohesión y de difusión de la artística de nuestra huerta de los poetas y de los pocos los maturgos y de los pocos los escritores también se cercan a... a... a tomar este su espacio ¿No? Porque es espacio para todos O sea, bueno, la casa de la maestra Toga pero ustedes vienen curiosamente con la venta Es solo niños Cheguemos con las otras señoras de Inalando Sandía la mamá de Inalando Sandía me ha pegado el cordón umbilical de la mamá de Sandía de la madre de la mujer y allá está San Rocinito Pantocrato que para mí es un... es un personaje muy importante de la última serie que he estado realizando porque San Rocino Tamayo me ha abierto muchos otros horizontes para enriquecer la... la iconografía en esencia que ya era una... un fastidio, ¿no? un fastidio estar pintando sobre lo horrible de Ciudad Neza, ¿no? Entonces... todavía no superamos las sandías coyoteras y puede seguir matando a los coyotitos pero esperemos que... con esta ingesta nueva de sandía y la revolución sandiísta esperemos que ya... mejor este... la visión pésima y negativa que tenía del municipio, ¿no? que van a faltar otros 500 años para que cambien las direcciones culturales o mejoren pero bueno, pues... ahí estaremos para dar lata y esto que va como un grano de vida para todos empezarnos los perros son muy típicos de mi trabajo ya están de otros colores de tamaño pero básicamente las sandías todos los días se levanta y nos toca a los de repente ahí se nos hace daño le tenemos miedo a la... los que comemos sandía y a empezar que ya deje de comer sacamos de... como se atenderá comer sandía ah... porque su mamá fue la culpable la mamá está inhalando sandía y el mío también está inhalando dándolas así como fuera a ser... eh... comiendo... eh... sopa de tortillas se pueden conservar el diseño plano y entonces... lo pegas y se hace miedo así... mentiras son para compartirlas no tiene chiste quedárselas con nosotros son de Panamérica te juro que estoy inofensivo solo estaba jugando así que solo estabas jugando pues ahora... si que vamos a jugar ya me... padrino... ¿te acuerdas de la gallina ciega? no... no... ese juego no... padrino... suéltame... suéltame... padrino... como si estuviera en un cune oscuro no... 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 siempre he dejado no encuentras no... 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 ahora... voy a pedir un aplauso muy fuerte para que le llegue a Chucho con el tiranza por favor otro aplauso muy fuerte que finalmente nos permite terminar con este proyecto un agradecimiento profundo a doña Sandra que le hemos quitado su cocina, su sala y su medor para tener yo quisiera que usted nos dijera algunas palabras desde su lugar muchas gracias por invitarme puedo hacerme el honor de ponerle el nombre a una galería que hace mucha falta en muchos espacios y la verdad me da mucha pena ningún nombre tan importante como nuestro Dabilas compartir el espacio pero la verdad es que los esfuerzos independientes son los que llegan a hacer cosas y el lugar que hay que ir es que todos compartimos ok como soy muy malo y hay veces se me olvidan las cosas la niña que canta el solecito o el casal yo creo que viene aquí para recibir su aplauso yo quiero agradecer infinitamente a un equipo que siempre está detrás a Elio a la niña que se me olvidan las cosas 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 la niña que se me olvidan las cosas